María Fernanda Cabal calificó de caso clínico las declaraciones contradictorias de Petro sobre la constituyente. La senadora del Centro Democrático compartió en redes sociales fragmentos de vídeo de los discursos del presidente en donde un día dice una cosa y luego dice otra. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático compartió sus redes sociales fragmentos de vídeo de los discursos en los que el presidente Gustavo Petro parece contraerse en sus declaraciones sobre la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente. Este intercambio de opiniones suscitó un debate político en Colombia con diversas interpretaciones sobre las palabras del mandatario y su postura respecto a la modificación constitucional. El 15 de marzo durante un discurso en Cali ante la minga indígena el presidente Petro mencionó la posibilidad de una asamblea nacional constituyente en caso de que la institucionalidad del país no permita la aplicación de la constitución de 1991. El mandatario advirtió que si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia no puede aplicar la constitución porque lo rodea para no aplicar y le impide. Entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. La asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia agregó el mandatario para este momento. También dijo que será el pueblo el que tenga la última palabra y que él llegará hasta donde lo pida el pueblo. Sin embargo el 30 de mayo durante un evento en Pueblo Nuevo Córdoba donde se anunciaba la entrega de tierras a campesinos el presidente Petro abordó nuevamente el tema de la constituyente pero esta vez negó haber hecho una convocatoria formal a una asamblea constituyente que pudiera reemplazar la constitución de 1991. En sus declaraciones Petro enfatizó que algunos medios y sectores políticos estaban mal interpretando su llamado al poder constituyente como una convocatoria a una asamblea formal. Explicó que su referencia al poder constituyente se centraba en la capacidad de decisión y organización del pueblo distinguiéndolo de una convocatoria formal a modificar la constitución. Hay quienes ahora le tienen temor a la palabra democracia. Incluso creen que la democracia no es el pueblo y que se destruye la democracia si se convoca al pueblo a expresarse, a movilizarse, a organizarse y a tener poder, dijo Petro. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente, detalló Petro. No confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente es poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización, señaló el presidente. A pesar de que Gustavo Petro negó la idea de un poder de una constituyente, existen evidencias, tanto en videos de sus discursos, como se muestra anteriormente, como en publicaciones en sus redes sociales donde promueve esta nación. Esta aparente contradicción entre las declaraciones del presidente Petro fue objeto de críticas por parte de la oposición política, representada en este caso por la senadora María Fernanda Cabal. La legisladora destacó en su cuenta personal de X que Petro, en marzo, planteaba la posibilidad de una asamblea constituyente mientras que en mayo negaba haber hecho tal propuesta. Petro, el 15 de marzo, amenazaba con constituyente. Hoy, 30 de mayo, dice que no dijo lo que sí dijo. Ligno de caso clínico. Se lee en el post de la congresista. Varios líderes y personalidades públicas dieron su punto de vista sobre este asunto. Algunos usuarios respaldaron las declaraciones del presidente Petro, con el argumento de que los fragmentos de sus discursos fueron malinterpretados por aquellos que critican su gestión. Por otro lado, otros apoyaron las críticas de las senadoras de la oposición al señalar que estas discrepancias en las declaraciones del presidente no son nuevas, lo que genera controversia recurrente sobre su administración.